Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy por si no me conocen y hoy toda espelucada, aquí voy a mostrarles a ustedes como plancho mi cabello, para esto voy a utilizar esta plancha, esta es la que estoy utilizando últimamente y es la de Irresistible Me que se llama Diamond, a mi me encanta, yo usualmente usaba otra plancha que es esta, esta es una planchita de una marca que se llama José Ever y llevo 4 años con ella y ya la he cambiado dos veces, o sea esto tiene garantía de por vida y cada vez que la plancha empieza a calentar de una manera diferente a la que yo estoy acostumbrada o que ya no aprieta igual yo voy con mi certificado de garantía, la cajita de la planchita y me la cambian por una nueva y por el hecho de que esa plancha era así yo estaba pues feliz con ella, pero estoy probando esta y debo decirles que llevo como dos meses que solamente me plancho con esta, no me plancho con aquella porque me parece que me plancha más rápido y se me va más suavecito en el pelo, yo esta plancha la utilizo pues para alisarme y para ondularme las puntitas porque a mí me gusta usar las puntitas onduladas cuando tengo mi cabello liso, bueno lo primero que voy a hacer es desenredarme este cabello y para desenredarme yo uso una peinilla como esta, cuando estoy en el baño utilizo una de estas que son cruzaditas, pero bueno yo el cabello aquí no lo tengo tan enredado como pueden darse cuenta y está casi totalmente seco, tiene alguna que otra de brita por aquí medio húmeda pero no está mojado porque yo no utilizo la plancha con el cabello mojado, yo dejo que mi cabello se seque al natural, me lo hago esta mañana y ya es de tardecita, ya está seco, entonces ahorita es que lo voy a hacer, listo ya está desenredado, utilizo esto, es un elixir protección activa para el cabello, utilizo un poquito, ya me apliqué temprano, sé que no me voy a aplicar mucho, solamente lo, lo quito por acá, un poquito por acá y listo, ahora voy a guardar esto en un moñito acá, yo lo parto en dos partes, dos partes del cabello y voy haciendo pues como se me facilite, ahora que tengo esta mitad la voy a partir en dos con mis dedos así, esta parte la guardo y empiezo por la parte de abajo, del que sea, de este lado o de este lado, no tiene importancia pero voy a empezar por este, y lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a tomar pequeñas secciones, como así, este cabellito, lo voy a guardar aquí con esta piecita para que no me moleste y de ahí voy cogiendo, y voy a utilizar esta peinillita que compré por internet para sostener el cabello y no quemarme las manos, y lo que hago es súper fácil, a veces con la peinilla, a veces no, tomo el cabello, ya la plancha está caliente, le doy como dos pasaditas así, la primera, y ahora la segunda vez que la paso, preso la plancha y paso el risito así, ahí queda el risito en las puntitas, así hago con todo mi cabello chicos, ahí está, un mojizo grande, solo las puntitas que no me gustan que queden tan flechidas, aunque últimamente sí me lo he hecho varias veces así como, súper liso, súper liso, pero la verdad es que no es tanto mi estilo, mi estilo es más como tener las puntitas crepas, si se pueden dar cuenta cómo me ha crecido el cabello, amigas yo trato de cuidarme bastante, mi pelito, porque se me ha caído mucho, desde que estoy en Dubai, yo antes tenía muchísimo, muchísimo cabello crepo, además que las cosas calientes, la plancha, el secador, los tintes, todo eso hacen que el cabello ya no sea igual, pero si gracias a Dios me ha crecido bastante desde que me lo corté en diciembre, y desde diciembre me lo he estado cortando cada dos meses, cada dos meses me lo corto con la luna, por ejemplo si este mes me lo corté con la luna en creciente, dentro de dos meses me lo cortaré con la luna en menguante, la luna en creciente, dicen, dicen los abuelos y las abuelas, que se usaba para cortar el cabello cuando queríamos que el cabello creciera, para ganar longitud, y la luna en cuarto menguante, decían que era para que el cabello coposeara, o sea para que abundara y saliera más, y pues eso es lo que he estado haciendo, a mis hijas también se los corto así, estoy muy contenta con cómo les ha crecido el pelo a ellas, porque hubo un tiempo que noté que lo tenían estancado, especialmente la grandecita, bueno la chiquitita no se sabía que era crespita, pensábamos que era lisa, pero al final resultó siendo crespita igual que su mami, y la grandecita pues también es crespita, los pelitos crespo tardan más en bajar, o sea en mostrar el largo, porque esos cabellos son menos pesados y por ser resortados, pues siempre están como que colgando así, mientras que el liso va para abajo, que no tiene para donde más, esa es la dirección que tiene el cabello, a mis hijas también le he estado cortando el pelo, cada dos meses, las puntitas obviamente, no voy a cortarle más de un dedito, un mes en creciente, y después dos meses en menguante, y les ha crecido el cabello a ambas, estoy contenta con el resultado, a ellas no les aplico el shampoo de cebolla, porque son niñas, y yo hace como dos meses que no lo uso, porque preparé uno, y mi prima me dijo que el cabello a ellas se le estaba cayendo mucho, y lo que hice fue que se lo regalé, y ya después olvidé preparar el mío la verdad, pero de esto ya voy a prepararlo de nuevo, a mis hijas lo que le he estado aplicando, es el tónico que preparo para el cabello, tiene cola de caballo, ruda, y romero, pero lo he utilizado más que todo con romero, que es más fácil de conseguir aquí, la ruda y la cola de caballo, no se consigue tan fácilmente, entonces pues no, no lo he usado últimamente, simplemente el romero, que también funciona muy bien, claro que ayudado con las otras, pues funciona mucho mejor, lo que pasa es que tenemos que adaptarnos, y trabajar con lo que tenemos a la mano, y en estos momentos lo que tengo es romero, por eso le aplico el romero, si ustedes no saben de lo que les estoy hablando, aquí en la parte de la descripción del video, les voy a dejar los enlaces a lo del shampoo de cebolla, al tónico para el cabello, para que ustedes vean de qué estoy hablando, y aquí al final de este video, voy a dejarle una fotito, para que vean como el cabello, cortándomelo cada dos meses me ha crecido, y al otro mes me toca cortármelo, despuntármelo pues, y también tengo video en como lo hago, y como me despunto el cabello, entonces no creo que sea necesario, aunque tal vez, una actualización no caería nada malo, también estoy tratando de no cepillarme el cabello tan a menudo, duro semanas sin cepillármelo, o sea me lo cepillo por ahí cada tres semanas, cada dos semanas, no como antes que me lo cepillaba, una vez a la semana, o al menos una vez cada cuatro días, ahorita lo estoy dejando descansar más, le estoy colocando menos calor, y cuando se lo coloco, miren que se lo coloco relativamente bajo, en 190 no lo estoy poniendo, ni en 200 siquiera, ni en 210, hay partes del cabello, que siento que son más lisas que otras, o sea no más lisas, sino como más fáciles de manejar, siempre me plancho seccionando el cabello, nunca me suelto el pelo, y empiezo a tirarme plancha por donde sea, no, nunca lo hago de esa manera, siempre lo hago de una manera ordenada, para no tener que pasarme la plancha tantas veces, ponerme un pedacito de cabello, y miren, siempre hago lo mismo, dos veces nomás, una para estirar, y la otra para hacer el crespo, a ver aquí empiezo, estos pedacitos son un poco difíciles, porque tienen muchos pelitos cortitos, entonces esto les dedico, un poquito de extra cuidado, de extra tiempo, por ejemplo, este como tomo mucha, muy poquita cantidad, y solo lo voy a pasar una sola vez, y no lo voy a crespar todavía, sino hasta que tenga un pedacito más, más gruesito, así no le doy tanto calor directo al pelo tampoco, esta planta si me gusta, porque no interfiere para nada, cuando estoy planchando, cuando la toco, o sea, no la apago ni con los dedos, ni nada, y listo chicas, para la fuera así de rápido, hacerlo con solo un aplauso, y ya se le arreglaron la otra mitad del cabello, bueno, ahora me voy a colgar un poquito de aceite, aquí está, aquí están mis crespitos, a mi me gustan dejármelos así, y esto está un poquito más liso, como lo hice de primero, lo que voy a hacer es un poquito de aceite, empiezo a aplicarme las puntas, y para hidratarlas, pues por el proceso del calor que acaban de pasar, y bueno, este poquitico que ya me quedó, es lo que me aplico aquí, porque tampoco me quiero engrasar esto tan rápido, o sea, desde el principio no me gusta como engrasármelo, esto lo ayudo así, me ayudo con las manos como para, aplastar un poquito acá, y pues me coloco una balaca mientras me maquillo, mientras hago lo que tengo que hacer, me lo hago en la noche, que es cuando regularmente me plancho el cabello, lo que hago es colocarme una balaca de estas anchotas, que viene como desde por aquí hasta por acá, y pues como duermo con el cabello suelto, me protege un poquito del roce roce, este puro cabellito nuevo, como constantemente se me está quebrando, además que las personas con cabello crespo, regularmente, tienen mucho cabellito nuevo, porque se les parte, y esto por qué, porque a veces nos recogemos el cabello, por ejemplo mojado así, cuando lo mojamos un poquito para estirarlo, cuando el cabello va a buscar su curva natural, o su onda natural, no tiene forma de buscarla, porque está estirada, y lo que hace es que se empieza a partir el cabello, los cabellitos, regularmente por eso siempre tenemos las chicas de cabello crespo, estos pelitos acá, que es el pelito nuevo que nos va saliendo, o el pelito que ya está quebrado, una vez más le digo que, me hice esto con esta plancha, con la de resisto por mí, me la hice con 190 grados de temperatura, no las quise llevar ni siquiera a 200, con 190 es suficiente para mi cabello, ya si tú lo quieres súper liso, y derechito, derechito, pues ya ahí sí podrías utilizarlo, me imagino que está en 200, si lo tienes más grueso que el mío, que el mío es pues relativamente grueso, súper recomendada chicas, esta planchita, ya yo se la había mostrado antes, la había hecho una reseña, pero bueno, me volvieron a preguntar más sobre ella, por eso hoy la utilicé, para hacerme mi cabello, tardé aproximadamente 45 minutos, haciéndome todo el cabello, si me corta un poco el tiempo, no les voy a decir que la mitad, porque eso es imposible, pero comparando con mi otra plancha, me demoró unos 10 a 12 minutos, menos que lo que me demoraba con aquella, lo que para mí es ganancia, es bastante, porque ustedes saben que las mamis, siempre andamos ocupadas, corriendo de un lado para otro, y arreglándonos súper rápido, espero que les haya gustado de verdad, este vídeo, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, ya sea de la plancha, ya sea de las cosas que utilizo en mi cabello, o de cualquier otra cosa, utilizada en este proceso, o como lo hice, déjenme en la parte de los comentarios, y yo les estaré contestando con mucho gusto, al momento que yo saque el tiempo, para hacerlo, bueno chicas, espero que les hayan servido, los pequeños tips que les di hoy, yo por ahora me despido, pidiéndote que si no estás suscrito, por favor, regálame tu suscripción, y ayúdame a que este canal crezca más, que compartas, si es de tu agrado, y de pronto en tus redes sociales, alguna otra persona pueda beneficiarse, de este vídeo, que esa es la idea, mandándole muchos besitos, cuídense mucho, que yo los espero aquí, en Belleza, bye Kati, chao,